Y eso es por Inexperto Por ser Inexperto en cosas de amores Tú te aprovechaste de mi situación Tú me dijiste que tenías amores Te de mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz Así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor Por ser Inexperto en cosas de amores Tú te aprovechaste de mi situación Nunca me dijiste que tenías amores Y te de mi vida con mi corazón Como la gallina come su maíz Así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor ¡Suéltala! ¡Rico! ¡Rico! ¡Eso! ¡Muévela mi negra! ¡Gásale morena! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Ya te va Lucero! ¡Que te vaya bien! Como la gallina come su maíz Así me comiste ese enterito a mí Eres unigrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor Dice Tiene ese sabor De Billy Money Ahí está, dice ¡Opa! ¡Uy! 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 ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! Zúmbale con esa batería Dale, que suene, que suene Y moviando las caderas Zúmbale con esa batería Como la gallina come su maíz Así me comiste enterido a mí Eres una ingrata con mi corazón No tiene conciencia, no tiene valor No tiene conciencia, no tiene valor